hola bienvenidos a mi canal en esta ocasión les traigo una decoración utilizando los stickers caseros voy a comenzar realizando un francés en diagonal de esta forma haciendo como si fueran unas ondas y voy a rellenar con el color negro así completamos lo que es la punta de la uña en mi siguiente uña voy a esmaltar con este esmalte que es como un dorado plateado no sé y bueno aquí voy a realizar lo que son unos arabescos justo en las ondas que realicé en color negro y vamos realizando los de esta forma haciendo un giro un pequeño giro y terminamos en el centro con una pintura en color blanco y un pincel bien finito de detalle y vamos a hacer lo mismo en la otra unita que maquillamos de la misma forma sólo que lo hice un poco más delgado más hacia la punta de esta forma nos quedan vean qué lindo y esos son los stickers que tengo que no les mostré cómo lo realicé ya en otras ocasiones enseñado cómo se realizan los stickers entonces en esta ocasión solamente los voy a adherir si gustan que les haga un vídeo de cómo hacer estas flores me lo pueden dejar en los comentarios y yo con mucho gusto se los haré y les daré muy bien la explicación vamos a agregar algunos puntitos y ahora voy a agregar lo que es nuestra flor en las uñitas que tenemos con este color dorado dorado o plateado no sé es como una mezcla entre ambos y en la otra voy a agregar este que es como un girasol y le voy a agregar dos hojitas más porque siento que como que me quedó un espacio ahí vacío entonces le voy a agregar unas hojitas más y unas de un delineado negro también de esta forma para que se nos vea la uñita más cargada ya que mis uñas son bastante anchas entonces necesito como ponerle bastantes detallitos y lo último que nos quedaría sería aplicar el brillo y este es el resultado final espero que les haya gustado un beso para todos chao un beso para todos chao